¿Cómo están ustedes? Espero que todos bien Yo les vengo a dejar un tutorial de la canción Rindel Angelito Vamos a comenzar entonces conociendo las notas Para la introducción tenemos solamente la nota La menor en cuatro compases Realizando cuatro compases en guitarra, así Esa es solamente la introducción ¿Ya? Seguimos con la estrofa La estrofa vamos a ocupar La menor Mi mayor De ahí en el coro vamos a pasar al sol A do Fa Fa es un mi con un cejillo Hacemos un mi y corremos y le colocamos cejillo Ese es un fa Y creo que no me falta ninguna nota Esas son las notas que vamos a utilizar Y terminamos ahí en la menor ¿Ya? Vamos a comenzar entonces Con la estrofa, cantemos Vamos a cantar la estrofa ¿Ya? Tres, cuatro Se repite una vez más La estrofa La estrofa Y coro Y después en la parte instrumental Se utiliza la misma nota O sea, es lo mismo Es así Eso es la parte instrumental Mientras va a tocar la melodía Una flauta Una flauta Un saxo O la acordeón O cualquier instrumento Que toque los demás papagenitos Que también se van a adherir a este video Ya, y al final Ya, y al final Al final Ahora viene Después de este instrumental Después de lo instrumental Viene Estrofa Otra vez la estrofa y el coro Y terminamos con la parte C Que es Que se va a ocupar la nota Sol Eso es todo Ya, espero que les haya gustado Solamente le pido Que hagan lo que puedan Lo que alcancen a hacer Si pueden 20 segundos Los 20 segundos Los realizan Y los envían Para nosotros Porque para armar el último video Necesitamos eso Ya Ojalá les haya gustado No se preocupen No se estresen Lo más importante Es No se estresen chicos Ya Lo que ustedes puedan Todo es bienvenido Chao mis niños Que estén muy bien Chao mis niños Chao mis niños Chao mis niños Chao mis niños Chao mis niños